Cortamos la cebolla. Cortamos los pimientos. Cortamos el pollo. Echamos las verduras en la sartén. Echamos el pollo en la sartén. Jodemos el pollo para que no se queme. Movemos las verduras para que no se queme. Echamos el pollo en la sartén de las verduras. Receta la sartén del pollo. el sazonador de fajitas y removemos y para finalizar enrollamos la fajita